Las Menas Que si decides regresar, estar esperándote, ya no lo pienses amor, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer, igual que ayer Amor, te extraño tanto, que ya no sé ni qué hacer, te sigo amando igual que ayer, igual que ayer Que si decides regresar, estar esperándote, ya no lo pienses amor, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Las Menas Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte, te tengo que decir Que si decides regresar, estar esperándote, ya no lo pienses amor, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer, igual que ayer Amor, te extraño tanto, que ya no sé ni qué hacer, te sigo amando igual que ayer, igual que ayer Que si decides regresar, que si decides regresar, estar esperándote, ya no lo pienses amor, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Amor, te extraño tanto, que ya no lo pienses amor, ven y entrégate Amor, te extraño tanto, que ya no lo pienses amor, ven y entrégate